Estamos en el cráter de Vulcano y estas son las Islas Eólicas. Por ahí está el Vulcano, Zalina, Vipari y por ahí está Stromboli. Estamos aquí, fondeados con el barco y hemos subido este volcán con un poco de calor. Pero cuando llegas aquí merece la pena con la prueba, sí. Nos encanta el volcán, unas vistas maravillosas. Con AproH olemos a mapache.